Hace falta tequila para poderte decir Tú eres la más bonita, la más bonita de aquí Y hoy te voy a cantar una linda canción A ver en sus ojos tan lindos me enamoraste Y hoy te voy a cantar una triste canción de amor A ver en sus ojos tan lindos me enamoraste No hace falta tequila para poderte decir Tú eres la más bonita, muchas gracias La más bonita de aquí Y no tengo las palabras para yo decir Pero jamás había visto una belleza igual Eres tú la mujer, la más más preciosa Que con ese cuerpo tan bello me enamoraste No hace falta tequila para poderte decir Tú eres la más bonita, la más bonita de aquí Esa canción para las más bonitas de los lugares en donde se...